¡DADYTUBE! 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 ¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a mi canal! ¡DADYTUBE! ¡Yo soy David! ¡Soy mamá! ¡Y yo soy papá! ¡Chicos! ¿Ustedes sabían que mañana es un nuevo especial? ¡Sí! ¿Y qué cumpleaños mañana? ¡Cuántos años cumple Rodrigo? ¡Cuántos años cumple Rodrigo! ¡Cuántos años cumple! ¡Cuántos años! ¡Uy! ¡Mañana es un día muy especial! ¿Cierto Rodri? ¡Sí! Mañana cumple Rodri ¡Cuántos años! Y es el segundo cumpleaños de Rodri en casa en... ya saben ustedes Bueno chicos pero igual mañana tenemos una gran sorpresa para compartirlo con todos los amiguitos de David con todos los amiguitos de Rodrigo con toda nuestra familia y... con todos nuestros... suscriptores así es que atentos mañana... vamos a mañana sábado veintidós de mayo a las ocho y media de la noche vamos a transmitir en vivo aquí mismo aquí mismo y vienen unos payasitos super guau viene como siempre nuestro amigo palantita y viene medio joven malabarista el payasito chilalo y... también desde Lima está viniendo ¿Quién? el payasito ¡Chuchurro! ¡Ey! el payasito de hotel el chuchurro de las épocas de mamá y papá de las épocas de mamá y papá yo lo voy a iniciar un autógrafo chuchurro sí, sí, sí mañana temprano van a venir a decorar todo esto va a estar súper bonito y va a ser de qué de qué has pedido Rodrigo tu decoración de zombie captures de zombie captures ha pedido Rodrigo Rodrigo querido su decoración de zombie captures y mañana chicos no se olviden sábado veintidós de mayo a las ocho y media de la noche en el canal de David Tube denle like suscríbanse suscríbanse y activen la campanita para que les llegue la notificación de la transmisión en vivo cierto chicos y aquí les dejamos la invitación que grabó nuestro amigo el payasito chuchurro vamos chuchurro quiero anunciarles que es el cumpleaños de Rodrigo Mateo y está cumpliendo cuatro años sí, claro que sí va a ser transmitido por YouTube sí por el canal de David Tube jajaja sí, sí, sí vamos a cenar juntos además por el cumpleaños ay, qué rico qué rico que se come allá en el norte bueno es un saludo muy especial para ti de parte de chuchurro el payaso de la tele cuídate mucho chau jajaja listo chicos nos despedimos hasta mañana ya ya ahora tenemos que dejar todo esto desocupado para que vengan a decorar está bien voy a mover mi escoba mi escoba mi escoba la mamá jajaja